Música Hola mis amigos, soy yo, Eren Real, estamos acá con un nuevo video Esta vez vamos a ver el trailer de Total Non-Stop Deletion Creo que es un programa especial de TNA que va a dar la semana que viene Parece interesante, así que vamos a verlo Lo que sí, no voy a poder poner el video en la esquina Porque no estoy seguro si puedo mostrar el video Quizás que me borran el video, quizás que me metan un strike No quiero nada de eso, así que por las dudas no voy a poner el video en la esquina Pero les voy a dejar el video en la descripción Y si lo quieren ver junto con mi reacción, pónganlo y yo les voy a decir cuándo comenzar Así lo vemos juntos Ok, aquí vamos 3, 2, 1 Música 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 y WTF? Esto me huchó de lucha, verdad? Bueno, eso fue bastante raro Pero se ve genial, la verdad, voy a ver este episodio Voy a ver este episodio Perdonen por no poner el video en la esquina, pero simplemente no podía, no quería hacerlo por si Me metían problemas Así que bueno Espero que lo hayan disfrutado de todas formas Muchas gracias por ver, suscríbanse al canal Denle me gusta al video si les gustó Y nos vemos muy pronto